Conocí una muchacha que tenía su cara hermosa, su cuerpo movía sin vacilación Le seguí sus pasos para ver si ella me daba algún peintacito de su corazón Conocí una muchacha que tenía su cara hermosa, su cuerpo movía sin vacilación Le seguí sus pasos para ver si ella me daba algún peintacito de su corazón Oye Monalisa, mueve tu cintura como la movía compa y Ramón Oye Monalisa, mueve tu cintura como la movía compa y Ramón Oye Monalisa, mueve tu sonrisa, quiero de tu boca un beso mordelón Oye Monalisa, mueve tu sonrisa, quiero de tu boca un beso mordelón Ella fue mi novia pero al poco rato me dejó una herida en mi corazón ¿Por qué? Porque no me quiso, ella quiso a otro y ese fue el malvado compa y Ramón Oye Monalisa, mueve tu sonrisa, quiero de tu boca un beso mordelón Oye Monalisa, mueve tu sonrisa, quiero de tu boca un beso mordelón